Hola chicos, Biología 177. Bueno, empezamos los periodos, bueno, las eras de la Tierra. Ya dijimos en el vídeo anterior que las eras se dividen en periodos y los periodos a su vez en épocas. De las eras, que empezaban con la azoica sin vida, que esa la han echado un montón de años y como no se sabe apenas nada la dejamos. Muy bien, perfecto. Entonces ahora venía la precámbrica, que era precámbrica, y luego ya venían las relativas a los animales. La paleocénica o paleozoica, la mesozoica de animales medios y la cenozoica o de animales nuevos. Entonces vamos a empezar hoy por la precámbrica. Era precámbrica. que se le da, dice que empezó 2.000 millones de años y duró unos 1.500 millones de años. Empieza 2.000 millones, hace 2.000 millones y tiene una duración de 1.500 millones de años. Bueno, dicho ya su edad, dice, en esta era es cuando comienza la historia de la materia viva. Esta ya es zoica, ya no es azoica. No solo se originaron la vida y las primeras células, sino que también se diferenciaron ya 3, 3, de los 4 grupos principales de organismos presentes. O sea, que la vida va deprisa. De los 4 tipos de organismos en que se divide la vida, 3 ya nacen en el precámbrico. Y estamos hablando de las moneras, aquellos animalitos de células simples llamadas las células procariotas. Que sí, tenían membrana, tenían núcleo, pero luego de orgánulos andaban muy escasas. Es decir, eran unas células simples, las primeras, procarios, células procariotas. A continuación, pues nacen ya los protistas, los pro primero, los primeros, digamos ya con cierta envergadura, que estos ya están hechos a base de células eucariotas, buenas, perfectas, donde ya las células, que son las nuestras, eucariotas, están provistas de mitocondrias, etcétera, todos los orgánulos que puedes estudiar en la célula y que hemos estudiado. Nosotros, estos serían ya los protistas. Y por último, aparecen también los metazos, es decir, los animales ya de cierta complejidad. Meta, que significa bueno, perfecto, metazos. O sea que estos tres, en el precámbrico, era, perdón, era... De las cuatro clasificaciones importantes de la vida, tres, que son las monedas, acuérdate de células procariotas, los protistas, más perfectos de células eucariotas, y por último, los metazos, entre los que nos encontramos ya nosotros, bueno, nosotros no, nuestro filo, nuestros antepasados más remotos, están ya en los metazos, evidentemente. Con toda seguridad, los organismos que entonces representaban estos tipos no eran los de hoy, porque siguen subsistiendo. Ya no lo de nosotros, sigue habiendo monedas y protistas, es evidente. Dicen, no eran exactamente como aquellos. Los de hoy son descendientes y por lo tanto evolucionados de aquellos. Contra, dice, representaba la extinción de unos, es decir, que se extinguieron unos, y la sustitución por nuevos organismos debió ocurrir muchas veces. Es decir, monedas que desaparecían eran sustituidas por otras, lo mismo con los protistas y lo mismo con los metazos. No obstante, los antiguos pertencían a los mismos tipos taxonómicos, es decir, la clasificación, son idénticos. Estaban en el mismo sitio que siguen estando hoy sus descendientes. Dada la escasez de fósiles de esta era, es decir, fósiles escasos en esta era, en la precámbrica. Pues la secuencia de los sucesos ocurridos durante el precámbrico se basa, no en los fósiles, que ya decimos que es muy poco, sino en el análisis de las estructuras y funciones de lo que hoy existe. Fósiles escasos, y entonces nos basamos para saber la naturaleza o la complejidad del precámbrico, en los análisis de los que existen hoy y... Espera, perdón, a ver... Y las... Dada la escasez de la secuencia de tal se basa en los análisis de las estructuras y funciones. Análisis y funciones. Analizando lo que hay hoy, podemos hacernos una idea de dónde vienen, siguiendo las leyes evolutivas que hemos deducido de toda la evolución. O sea, para que este animal sea ahora así, ha tenido que ser antes esto y esto y esto. Es como cuando tú, en filología y en la evolución de las palabras, ves una palabra como loco, ¿eh? Y te dices, bueno, esta ha tenido que venir de una P. Y esta O fuerte, esta O tónica, ha tenido que venir de una U. Y entonces, ¿en qué acabas? Dices, pues esta ha tenido que ser de... Lupus. O sea, viéndolo de hoy, sabemos dónde. Las Uves, también, en las U, etc. La YA, por ejemplo, la YA de O, ha tenido que venir de la CLAR. Bueno, son leyes evolutivas, tanto de las palabras, pues estas leyes evolutivas, también, estos análisis y las funciones que desempeñan, nos han servido para saber cómo eran los animales del Precáprico, a falta de fósiles. Por lo tanto, es una secuencia probable, probable, no podemos decir, sí, esto fue así. Bueno, probable, aquí sí, aquí, como tenemos textos escritos del latín antiguo, del que procede al castellano, pues hemos podido corroborarlo. Aquí no. Aquí decimos, hay mucha probabilidad de que estos animales hubieran sido así. Los tipos de células primitivas dieron lugar a dos líneas principales, mónedas y protistas. Cada una de las formas ancestrales de estas dos líneas evolucionaron, a su vez, a varios subgrupos, las mónedas y los protistas. Así, las primitivas mónedas son el origen de las mónedas actuales, es decir, las primitivas mónedas han dado las mónedas actuales. Mientras que los primitivos protistas, estos, los primitivos, dieron lugar a los primeros metazos, es decir, estos, los eucariotas, dieron lugar a los primeros de los sirivientes, a los primeros metazos, y, por supuesto, a los protistas actuales. Es decir, las mónedas se quedaron en mónedas, siguen siendo mónedas, mientras que los protistas, unos siguieron siendo protistas, los protistas actuales, mientras que otros evolucionaron hacia los primeros metazos. En sus distintas líneas, en los primeros metazos, te estoy hablando, pues, de las algas, hongos y protozos. Algas, hongos y proto o primeros zoos. Proto y zoos. Esos serían los tres filos de los metazos. Pasamos a que ya, con esto creo que ya tienes, no voy a decir suficiente, Dios me libre, pero, bueno, ya tienes un bosquejo para seguir buscando en Internet y perfeccionar hasta donde quieras llegar. Ya sabes que es enorme la documentación que hay, gracias a Dios. Bueno, pasamos a la siguiente. La era de los animales antiguos. Antiguo es paleo. Entonces, vamos a hablar de la era paleozoica. Que enseguida te voy a decir cuánto se estima que comenzó y cuántos años se estima que duró. De esta ya nos dirán menos veces la palabra probabilidad. De esta ya hay muchos datos, porque habrá más cantidad de fósiles, de los cuales habrán podido sacar conclusiones más exactas. Y ya no recurriremos a la... Es probable... No, 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 oye, aquí hay fósiles que dicen que sí, que fue así. Míralos, aquí los tienes. Ah, esos son evidencias. La era paleozoica. Era paleozoica. Las primeras plantas terrestres, dice, fueron las tracheotofitas, las tracheotofitas, o sea, hablábamos de plantas. Tracheotofitas. Ya sabes que trachea significa tubo. Es decir, las primeras plantas que tenían ya tubos estructurados en su interior, por donde circulaba la salia. Esas son las tracheotofitas. Que a su vez, se dividían en tres. Todo esto no tiene serpidos anteriores, pero bueno, ya que lo pongo aquí, te lo pongo yo. Que serían las silopsidas, las silopsidas, las licopsidas, lico, era no, licopsidas, las silopsidas eran tipo casi tubo. Pero, claro, son tracheotofitas, tiene que tener tubo. Pero exclusivamente, casi el tubo. Es decir, no tenían ni prolongaciones, ni rama, ni raíces, eran tubos. tracheotofitas, sin tracheotofitas, eran esas las sinusidas las máximas. Las licopsidas, entonces, este tubo ya aparece recubierto de unas escamas que van a ser los precursores de las ramas, de las hojas, escenas. Estos licopsidas, cada uno tenían como escamas triangulares que alguno le debió recordar el hocico del lobo, por eso las llamaron las licopsidas, digo yo que sería por eso. Tenemos las esfenóxidas, esfeno es helecho en griego, es decir, que señores, ya tenemos los helechos, y las pteróxidas. Espera, espera, a ver, espera, no, hay, esfenóxidas, metí la pata, esfenóxidas, son las colas de caballo, esas que aparecen así en los manantiales, las asesor, esas eran las esfenóxidas, cola de caballo es el vestigio que ha adquirado hoy de todas aquellas esfenóxidas, y las pteróxidas que esas son los erechos, esas eran las tracheotofitas que aparecen todas en la era paleozoica. El botánico francés Lignier, botánico, fue quien propuso la hipótesis de que los antecesores de las tracheotofitas terrestres, terrestres, los antecesores habían sido las algas, esa fue la hipótesis de Lignier, algas verdes. Esta evolución debió ocurrir a lo largo del litoral marino, en las costas, y en las orillas de las aguas dulces, donde se da la circunstancia de que aparecen condiciones terrestres intermitentes, desecación, encharcamiento, en el mar, debido a las mareas, viene la marea, le baja la marea, lo deseca, entonces ahí, en esa superficie, que es con un periodo tan corto, está inmersa y está emersa, emergida, se dan este tipo de condiciones para que una planta pase de lo acuático a lo aéreo, de lo marítimo a lo terrestre. Hoy todavía, estas zonas, está acordándome de las guías gallegas, son de una enorme producción de vida. Si vas a Galicia, puede hacer de sus marescos. Increíbles. Sí, a ver, dice, lo cual habría provocado la aparición de adaptaciones a la vida terrestre. Es lógico. Y lo que están diciendo aquí de las plantas, también fue el mismo esquema para la evolución de la vida animal. La planta fósil más antigua que se conoce, y ahora nos va a hablar ya de fósiles, es decir, verdades contundentes, visibles, tangibles, que se tocan, es la rinia. La planta más antigua que se conoce es la rinia, perteneciente a las psilopsias. A las de solo tubo. Estas primitivas plantas podrían haber sido realmente las antecesoras de todas las demás líneas evolutivas de las plantas vasculares. Vasculares significa que tienen vasos. Tráqueo significa tubo, y vasculares significa vasos también. O sea, es similar. Pero se les da tráqueofitas a todas, todas y vasculares a las siguientes de las psilopsias. Estas. Otra, la asteroxilon. Estamos poniendo aquí las vedetes que se han encontrado. Astero, que ya sabes que significa estrella, Astero y psilos. No, no, xilon. Madera. Asteroxilon. Otra planta, pues sí. Representa la dirección licópsida. Es decir, la Asteroxilon representa la evolución hacia las licópsidas. O sea, la línea dependiente de la... o sea, de las tráqueofitas habría sido la generadora de las psilopsidas y la... este otro, este nofósil, la Asteroxilon, es un ejemplo de su evolución hacia las licópsidas, las de las escamitas. La dirección esfenópsida está... y la dirección esfenópsida está basada o fundamentada por plantas también fósiles como la hienia hacia las esfenópsidas, las colas de rojo, que hoy son testigos testimoniales, valga la redundancia, de aquellas que llegaron a alturas enojas del periodo carbonico, juntamente con los helechos. Por plantas también fósiles y la dirección teróxida, que es la de los helechos, está basada o fundamentada en los fósiles pseudosporocnus. Sendo que significa falso o parecido pseudosporo pseudosporocnus. Cuidado que soy malo para la ortografía, no tengo nada de memoria fotográfica de esa que sirve también a otros, es que yo no tengo nada, yo veo una cosa y me olvido, pero es que se me olvida ya, mi memoria rame es cero, sirvo, pseudosporocnus, pseudosporocnus. Esta es la que avala la evolución o de donde vendrían los teróxidos que son los helechos. Durante la mitad y el final del demónico y cuando nos dice ya el demónico es porque el paleozoico el paleozoico ya tiene divisiones en periodos y te los digo. El más antiguo el cámico acuérdate que es el cámico ¿por qué? Porque la era anterior a la paleozoica se llama la precámica es decir anterior al cámico. El periodo siguiente el ordovicense que viene de los ordovicos ordovicense una raza muy pericosa del norte y sí del centro y norte de Gales Gales el campo más prolífico para los investigadores y paleontólogos ingleses encontraron en Gales cantidad de cosas y por eso les dieron nombre de los topónimos y las razas de allí de Gales los ordovicos eran una raza natural que habían poblado del norte y centro de Gales algo parecido pasa con los siguientes que es los silúricos perdón periodo silúrico todos estos son periodos era era paleoceica y periodos cabrico ordovicense silúricos también de Gales los silúros eran otros hombres con fama de interagibles que vivían en el suroeste de Gales el extremo sur y más y más a la izquierda en el suroeste también de Gales luego está el demónico que este ya viene de la zona de la población de Bonsai también de la isla británica de Bonsai luego está el carbonífero que este no le han dado topónimo especial sino que se han fijado en algo tan característico como su producción la producción de el carbonífero y por último el pérmico que ya nos desplaza bastante más al este puesto que Pern es una población rusa y estos nombres vienen pues de los yacimientos primeros de fósiles que se encontraron y que dieron lugar al tipo de fósiles en sí estos son los periodos del paleoceco seguimos con el paleoceco dice durante la mitad y el final del demónico del periodo demónico las líneas de psilóxidas líneas de psilóxidas espenóxidas licóxidas y pteróxidas ya existían y formaban grandes bosques en donde abundaban árboles como el lepidodendro lepido significa escamas y dendrón ramas es decir ramas posalientes en forma de escamas el epidodendro que pertenecía a las silicóxidas es decir estamos hablando del demónico proliferación de las licóxidas de las sinóxidas espenóxidas o sea todas prácticamente formaban grandes bosques todas estas en el demónico formaban grandes bosques todas ellas ¿eh? aquí en la mitad y el final del demónico si quieres por curiosidad saber esto cuando sucedió también nos lo dicen ¿eh? ves el demónico dice que empezó hace 325 mil perdón no 325 millones de años hace 325 millones de años ¿eh? recordamos que el paleozólico empezó 505 si no te lo había dicho empezó 505 millones de años ¿eh? empezó comienza empieza y duración de todo ese paleozoico dura 300 millones de años ¿eh? duración y ahí están metidos todos los periódicos en concreto el demónico del que nos estaban hablando ahora ¿eh? comenzó hace 325 ¿eh? y duró unos 45 millones de años el demónico comienza en el 325 y dura comienza y dura comienza y dura ¿eh? 325 millones de años todos millones de años y dura unos 45 millones de años ¿dónde serán esos mosques inmensos? bueno si estuviéramos allí creo que no podríamos dar un paso ¿eh? porque si hoy tenemos vegetación que ya se hace tan intensa que no podemos caminar ¿eh? imagínate en aquel tiempo con estos monstruos que echaban unos troncos impresionantes y alturas de 30 metros ¿eh? a ver si nos lo dice eh y formando grandes mosques que habitan árboles como el lepidodendron que vamos a poner aquí algunos árboles el lepido que significa escama ya lo sabes por los lepidópteros las mariposas que tienen escamas pues este es lepidodendron de tros es rama o sea ramitas en forma de escamitas que serían de las silopsidas seguro no perdón no claro escamas tiene que ser de las lico las lico que por el hecho que las escamas serían el morrito del lobo ¿eh? de licopsidas el árbol lepidodendron sigo eh el árbol con escamas de unos veinticinco metros de altura veinticinco metros de altura este árbolito y calamites este de las esfenósidas o colas de caballo ¿eh? las calamites el árbol calamites tres de las colas de caballo ¿eh? que llegaban un árbol gigante de unos treinta metros de altura y hoy levanta con la rodilla árbol gigante en comparación con estos los representantes de las pterósidas en ese momento eran todavía relativamente pequeños es decir los helechos eran pequeños ¿eh? y no habían alcanzado la altura a que llegaría más tarde en el siguiente periodo que sería seguramente el carbonífero estamos hablando ahora del demónico a finales del demónico en ese tronco de teróxidas en ese tronco de teróxidas de los helechos esto ya a finales del demónico antes de entrar en el carbonífero las teróxidas ¿eh? que nos dice de ellas se debió producir una radiación adaptativa de las teróxidas salieron varias adaptaciones que esto se llama radiación por los radios ¿eh? no tiene nada que ver con radiaciones solares ni magnéticas ni nada ¿eh? una radiación o multiplicación de sus descendientes de adaptaciones a los distintos ambientes que se habían ya dividido el ambiente ya no era tan común a ambientes diferentes ya responden con adaptaciones diferentes y dentro de estas de las teróxidas de los helechos ¿eh? eh conducente a los helechos tal como conocemos ya la palabra helechos ¿eh? con todas sus especificaciones tienes vídeos creo que uno o varios sobre los helechos y también las ginospermas las de la semilla desnuda cuyo principal representante para nosotros casero y para hacernos una idea sería el pino ¿eh? las ginospermas y esto dependiendo dependiendo de las teróxidas ¿eh? tanto helechos como las ginospermas durante el carbonífero es decir ya pasando cuando las teróxidas habían radiado adaptaciones en helechos y en ginospermas muchas de las tracheotofitas que habían evolucionado en el demónico alcanzan su máxima abundancia es decir si en el demónico ya había estos bosques en el carbonífero todavía se multiplica la abundancia vamos daría gusto ver la tierra desde el espacio toda poblada de inmensos bosques fabuloso ¿eh? estaban cogiendo el monóxido perdón el dióxido de carbono que había en la atmósfera y lo estaban comiendo y expulsaban un gas residual ¿eh? algo así como digamos la caca hoy de un proceso las heces de un proceso ¿sabes cuál era esa caca y esas heces? el oxígeno y entonces cuando la tierra tuvo bastante oxígeno y la vida evolucionó hacia el consumo de lo que hay hay oxígeno es fácil de obtener la vida medra por ahí y esos quienes fueron nosotros y seguimos haciéndolo seguimos comiendo respirando oxígeno gracias a que todos estos bosques convirtieron el CO2 en oxígeno bueno el carbono en madera y no solo eso fueron tan generosos que dijeron mira te vamos a dar el oxígeno para que vivas para que evoluciones para que te reproduzcas para que respires y el carbono y el carbono del CO2 el C te lo vamos a dejar debajo que es una forma calorífica que podrás utilizar y hemos utilizado en los primeros compases de las revoluciones o de la industria y que estamos ahora ya poniendo el grito en el cielo porque devolver todo ese carbono a la atmósfera puede ser otra vez contraproducente volveríamos a un estado pre humano pre metazomos y eso puede ser contraproducente menos mal que los científicos son unos tíos y están ahora ya te lo comentaré en un vídeo de de tecnologías emergentes de coger este dióxido de carbono que expulsan las chimeneas y todo esto los coches y aprovecharlo aprovecharlo es precioso impresionante esta nueva técnica emergente pero bueno no me digergo más estábamos aquí con nuestros amigos del periodo carbonífero durante el carbonífero pasamos ahora directamente ya al carbonífero muchas de las tracheofitas que habían evolucionado en el demónico alcanzan su máxima mutación las glicósidas y las glicósidas y esferósidas produjeron enormes posos y los elexos y los elexos que se habían mantenido un poco raros en el en el anterior en el demónico alcanzaron el tamaño de árboles hoy lo mismo no llegan por las rodillas aunque mucho por la cintura pero en debles poquita cosa árboles elexos árboles las glicósidas las glicósidas y estamos hablando ahora de los musgos aparecen por primera vez en este periodo y la vida sigue no sólo se luce dando esos bosques enormes con estas cuatro sino que sale otro filo en el carbonífero apunta ya otro filo que es el de las glicósidas que ya saben que son los musgos aparecen por primera vez en este periodo además de las ginospermas que pasaron a ser miembros importantes de la flora mundial y las ginospermas refiero a maletinas que empezaron apareciendo como helechos con semillas que al principio se las llamó así a las ginospermas pasaron a ser miembros importantes de la flora mundial un representante fue la conífera fósil Cordaites una conífera de la moquilla de los pinos fósil Cordaites Cordaites árbol de unos 30 metros de altura al final del carbonífero muchas regiones atentos ahora muy interesante al final del carbonífero aquí muchas regiones llegaron a ser tan húmedas que se transformaron en grandes zonas pantanosas los bosques ya lo sabemos de siempre estimulan la precipitación el vapor de agua que puede haber en la atmósfera precipita y se establece un ciclo ellas lo cogen lo evaporan vuelve a precipitar entonces se formaron unos humedales enormes zonas pantanosas en ellas en esas zonas pantanosas murió gran parte de la flora leñosa los árboles leñosos con madera los epidureños calandites cordaites etcétera murieron iban sucumbiendo y se quedaban bajo el agua y bajo el agua no hay oxígeno y si no hay oxígeno no hay bacterias descomponedoras hoy el tronco que está bajo del agua sí va a sufrir una descomposición anaeróbica es decir sin aire que es mucho más lenta aparte de que en aquel tiempo seguramente que las aguas no contenían tantos organismos silófagos que seguramente hoy existen también en el agua y al quedarse toda aquella cantidad de madera enorme de aquellos bosques bajo el agua y luego con otros fenómenos de erosión de la tierra de desplazamiento de sedimentación de masas terrosas y de rocas encima de ellos serio y también por la acción de bacterias que les iban quitando al carbono le iban quitando el resto del oxígeno que tenían dejaban solamente el carbono y esas han sido las minas y los filones de carbono de hoy los cambios geológicos posteriores convirtieron los cuerpos de las plantas en carbono de ahí su nombre el periodo carbonímero y lo que hemos visto con plantas ahora lo veremos con los animales y la evolución animal y como hemos ya estado un ratito entretenidos con el paleozoico de la flora vamos a dar un lapso de tiempo para que respiréis y pasaremos al paleozoico de la fauna de los animales de nuestros antepasados hasta ahora chicos chicos lo veremos así que no hay que no se que no se no